En Guadalajara, quiero pedir una canción de Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Vamos a mandar esto en vivo hasta Guadalajara De provinciana, hueles a limpiar esa temprana ¡Hola! ¡Mira nomás quién es allí! ¡Hola Marifer, mira! Hola Marifer, con el casting de la Academia Y bueno, me encuentro con Marifer, alguien que nos puede platicar a la perfección Lo que se vive o cómo se vive un casting aquí para la Academia Marifer ¿Qué recuerdas? Hace un año estabas tú viviendo la misma experiencia Así es, es muy intenso estar en el casting de la Academia La verdad es que yo estuve más de 15 horas en la fila Bajo un solazo, después me llovió Y bueno, fue muy duro, fue muy fuerte Ahorita estoy muy nostálgica porque veo la misma sede en Guadalajara Y bueno, pues padrísimo aquí, apoyando a todos los chavos que están aquí haciendo el casting Oye, en aquella ocasión que tú hiciste el casting Te encontrabas, como me imagino muchos chavos de aquí Que el de adelante o el de atrás, les ves con más talento y te da miedo que te vayan a quitar el lugar, ¿no? Había muchísimo talento, igual que en este casting La verdad es que yo tenía mucho miedo porque pensé que no iba a quedar Eran muy buenas voces, chavas muy guapas, chavos muy guapos Pero la verdad sí se puede, así que por favor, no dejen de asistir al casting de la Academia Esto es una verdadera fiesta y aquí me encuentro con uno de los futuros posibles integrantes de la Academia Se llama Heriberto, ¿cómo estás? Muy bien Oye, platica, Heriberto, ¿tú traes el conejo? ¿Qué es el conejo? Pues el conejo de la suerte es, una patita es como de la suerte, el conejo entero, más suerte Ándale, usted sí trae la cábala Oye, ¿tú te imaginas ser como Heriberto, el ganador que salga de aquí de Guadalajara? ¿Por qué no? ¿Sí? 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 ¿Y qué vas, a cantar, tocar instrumento o bailar? A cantar y tocar Perfecto Ahí están, señores, ya lo vieron, está toda la gente muy contenta Nosotros seguimos aquí en la fiesta, mañana, ¿dónde es el casting, Heriberto? Mañana el casting va a ser en la Ciudad de México Recuerden que el rango se murió de 15 a 40 años, así que no se lo pueden perder Mañana el casting de la Academia, no se lo pierdan Muchas gracias chicos de para todos, continuamos aquí desde Guadalajara en el casting de la Academia Gracias muchachos, gracias, gracias, ya vio, ya vio la cara de tristeza, mi niño Boti Oiga, oiga Boti, no, no, olvídese del talento ¿Le van a pedalear su bicicleta, señor Boti? ¿Ya ve por andarse portando mal? No, yo siempre me he portado bien Bien, mal, pero aquí le estamos buscando novia para que no sufra usted, ¿cómo ve? ¿Por qué no? Ahorita platicamos ¿Por qué no? ¿Le te sufre de atrás? Vámonos Con Mau, a TV